Música Cuando estés dispuesto a enfrentar, borrar tus propios temores Cambiará el rumbo de tus acciones por una causa que crees ¡Escrícate todo tu ser! Y cuando solo intentes, tal vez no encuentres ni un cabo de sinceridad Tal vez te sientas al filo del abismo Música Preguntas vienen a mi mente ¿Dónde quedó mi sacrificio? ¿Qué tanto pedí a cambio? Solo busqué verdad Me derrumbo, pero mi ciencia quedará Ningún esfuerzo funcionó ¡Dónde quedó! ¡Dónde quedó! ¿Cómo puedo mirar el futuro? Siempre todo fallo Entre adipo y adipo me refugio ¡A mi caso! De mil rastros encuentro sinceridad Ya no hay marcha atrás De nuevo ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Gracias por ver el video.